Y bueno, la verdad que es muy emocionante tener la institución como la tenemos ahora porque fue un paso a paso, un día a la vez. Realmente está muy bien acondicionada, es una escuela muy grande y la verdad que tenerla como la tenemos ahora es un paso gigante y una bendición enorme. Y la verdad que cuando uno lleva tantos años en una institución ya es parte de ella, se siente parte de ella y sí, fue horrible saber que había varios daños, que había que reconstruir, que había que empezar un poco de nuevo, pero bueno, supimos que iba a ser un arreglo a lo largo del tiempo, pero que iba a ser inmediato. Entonces eso nos dio como esperanzas a tener una institución mucho más nueva y bueno, como la tenemos ahora, la verdad que valió la pena la espera. O sea, hubo una parte de la institución de varios grados que funcionaron en aulas móviles porque, bueno, no había lugar, somos muchos, tenemos mucha matrícula, así que había que solucionar el problema y bueno, eso fue lo que nos ofrecieron. Y bueno, sí, la verdad que tuvo su desempeño, buen desempeño, pero ahora la verdad que ya se nota la diferencia de un aula así a un aula como la tenemos ahora.